Si no te preocupes aquí, sí vas a medir Y yo te sigo y me cálido, me lo que tú quieres No te preocupes y te preocupes Y yo te preocupes Y yo te preocupes aquí, sí vas a medir Y yo te preocupes aquí, sí vas a medir No te preocupes aquí, no te preocupes aquí ¿Quieres �mán el tiempo de tu récord? Si quiero, va a bailar mis intéricks El hombre, a la región, de motivos Yo te bailaré la primera Porque yo quiero que te empolgues No te preocupes aquí, no te preocupes en tu rostro si te invernadero un fantástico va a ver que hay la vivía como ocurre no hay que dar la gente para y lo que hoy me ha dado y a mi mamá en tu casa y te voy a dar el bello de tu queh socially y te vamos a dejar y te ihan para tu bien y yo me toque a ti si te vas a decir si tú quieres y tú quieres si la vida es bella y a mi amor si tú quieres y tú quieres y yo te voy a pagar en tu casa y tú quieres y te voy a pagar R victoria Gracias por ver el video.